Hablamos hoy con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver la conversación que tuvimos con Claudia Sheinbaum esta tarde. Claudia, la percepción de la ciudadanía en términos de seguridad va mejorando en la Ciudad de México, en la megalópolis incluso. ¿A qué le atribuyes tú esta percepción que va mejorando? Pues la verdad es que hemos hecho un gran trabajo. Siempre o en general se le atribuye el tema de la seguridad al gobierno federal, pero los gobiernos estatales, la Ciudad de México, las entidades, tenemos un trabajo fundamental. Y nosotros tenemos primero un muy buen equipo y según una estrategia, una estrategia que consiste de cuatro puntos, si me permites, se las doy muy rápido. El primero tiene que ver, como en el caso del gobierno de México, de atención a las causas. Si no atendemos a los jóvenes que se acercan a la delincuencia, difícilmente vamos a poder disminuir los delitos. Y nosotros, a Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos un programa que atiende, se llama Barrio Adentro, vamos a las colonias, barrios y pueblos de mayor inseguridad. Conectamos a los jóvenes, los incorporamos con el Instituto de la Juventud. ¿De qué se trata? ¿De darles dinero? Primero de sacarlos, de darles una oportunidad distinta. Ofrecerles estudio, cultura, deporte a través de espacios comunitarios que se llaman pilares. O directamente del Instituto de la Juventud con tutores. Los incorporamos a Jóvenes Unen al Barrio, que sí es un apoyo económico, y después a Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto ha logrado sacar de la delincuencia a más de 3 mil jóvenes. Recientemente estuve con uno de ellos y son historias realmente muy importantes, en donde finalmente son a largo plazo la atención a los jóvenes. Y además, todos los apoyos sociales que sean del gobierno de México y los que damos nosotros. Tenemos una frase aquí en Azteca en la que insistimos en que origen no es destino. Así es. No es que una persona nazca con maldad. Sería terrible pensar eso. Al contrario, las circunstancias la orillan a una situación así. Y lo que tiene que haber es la apertura de los derechos para esas personas. Y por eso estamos abriendo también, abrimos una universidad en la Ciudad de México. Hay 30 mil jóvenes que antes eran rechazados, que hoy tienen una oportunidad. Entonces, la atención a los jóvenes siempre va a ser lo más importante, la atención a las causas. Lo segundo se llama más y mejor policía. Nosotros hemos dado a la policía de la Ciudad de México 45% de aumento salarial en lo que va de estos tres años y medio. 9% cada año. ¿Cuánto ganó policía de la Ciudad de México? Casi 14 mil pesos el que está en el nivel más bajo. Sigue siendo poco, pero era 8 mil, 9 mil pesos cuando llegamos. Entonces, el esfuerzo con los recursos que tenemos, siempre pensando en ellos. Y además una formación distinta de carrera policial. En general, el jefe apuntaba a la persona que iba a estar de jefe de cuadrante. Ahora se tienen que pasar exámenes, hay capacitación. Ibas cambiando la dinámica también de corrupción que pueda generarse al interior. Y por otro lado, hoy la policía tiene la posibilidad de hacer investigación. Entonces, es más y mejor policía. Tenemos 3 mil policías más, más capacitados, con mejores salarios. El tercer eje se llama inteligencia. Fíjate, en la ciudad, hace rato tuvimos un evento, no lo mencioné, en la mañana. Pasamos de 14 mil cámaras a 60 mil cámaras de vigilancia. Y además, la policía de la Ciudad de México, la preventiva, puede hacer investigación de inteligencia. Cambiamos la ley. Y tiene una enorme coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Esa coordinación de todos los días en el Gabinete de Seguridad, igual que el presidente, nos ha permitido, pues hoy por hoy, tener alrededor de 156 células delictivas que se han disminuido muchísimo. Y el cuarto punto es la coordinación. Coordinación con la Defensa, con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y la impunidad? Pues dice la Rodríguez. ¿Qué hay de la impunidad? Entiendo toda esa infraestructura para, primero, evitar la delincuencia. Pero, ¿qué sucede con el delincuente que atrapan y esta puerta giratoria? Esa llamada puerta giratoria, no te puedo decir que hemos acabado con ella en la ciudad, pero sí ha disminuido mucho. Por una razón, tenemos una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no solamente detiene en flagrancia, sino también hace inteligencia, la Fiscalía General de Justicia, y aún con su autonomía, con el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal ha capacitado a los policías y está en la mesa de seguridad una o dos veces a la semana, atendiendo casos en particular que son de alto objetivos importantes. Y esto ha ayudado mucho a que las carpetas de investigación estén bien hechas, que cuando lleguen ante el juez, pues ya no haya la posibilidad de salida, porque está construido desde el principio. Esa es la estrategia, pero los números son importantes. Los números son importantes. Nosotros cuando llegamos, en el 2018, había cerca de diciembre, cinco homicidios diarios en la Ciudad de México, el más alto histórico que hubiera habido en la ciudad. Marzo lo cerramos en 1.7 homicidios diarios. Y la tendencia va a la baja. Puede haber una subida, algún mes ligera, pero realmente la tendencia es de más del 50% en disminución de homicidio doloso en la ciudad. Y robo de vehículo, que es el otro delito, que tiene menos cifra negra, tiene una disminución de cerca del 64%. Cuando llegamos, el robo sin violencia era de 30 vehículos diarios. Hoy estamos sobre 11 vehículos diarios. Y con violencia estábamos sobre 15 y hoy estamos sobre 5 vehículos diarios. Entonces, es parte de esta estrategia integral que hemos desarrollado, que sabemos que tenemos que seguir trabajando todos los días. Hay delitos, por ejemplo, el delito en el transporte público, que ha disminuido, pero tenemos que disminuirlo más. El robo a transeunte también, que tenemos que disminuirlo más. Son más complejos, pero estamos seguros que con la estrategia que tenemos y el buen equipo que tenemos, la verdad, mucha honestidad y mucho profesionalismo. En la medición de percepción del INEGI se ve entonces, también se puede evaluar los resultados de esa estrategia. Hay otra percepción hacia la Ciudad de México y que tiene que ver con el tema sanitario, que tiene que ver con el tema de COVID, que se avanzó aceleradamente. Así es. ¿En dónde está hoy la ciudad en este tema sanitario? Bueno, vamos disminuyendo constantemente hospitalizaciones, que es la medida que nosotros hemos tomado desde el inicio de la pandemia. De hecho, a partir de hoy la Ciudad de México dejó de aplicar ya medidas extremas en el acceso a lugares cerrados. Tenemos los tapetes, la sanitización, el termómetro, ya nada más es el gel y el cubrebocas en interior. Pero aprovecho a todos, por favor, abril es el último mes de la vacunación masiva. Todos aquellos que no se hayan vacunado de segunda, tercera dosis, por favor, váyanse a vacunar. Hay cuatro sedes de vacunación y hay 117 lugares. La ciudad tiene cerca de 87% en vacuna de refuerzo, pero tenemos que llegar al 100%. Hoy yo quisiera aprovechar esta conversación contigo, Claudia. ¿Tú quieres ser presidenta de la República? Pues mira, no es momento. Yo agradezco mucho al presidente que me haya nombrado. Y creo que a mí me eligió la gente para ser jefa de gobierno. Y estamos en este momento dedicados a la ciudad en cuerpo y alma. Y ya habrá momento para la otra situación, la otra pregunta, responder esa pregunta. Perdóname que insista, pero la condición de género, ¿importa en este momento en la ruta hacia la presidencia de la República? Pues yo creo a mí cuando me preguntan si una mujer o el México está preparado para una mujer presidenta, yo digo, México está preparado para una mujer presidenta, para una mujer diputada, para una mujer senadora, para una mujer astronauta, para una mujer ingeniera, para una mujer premio Nobel. Es decir, ¿por qué no las mujeres podemos estar en cualquier espacio? Y es parte de lo que hemos vivido inclusive ahora que tenemos tan cerca el tema de la violencia. Porque no solo es un tema de la violencia hacia las mujeres, sino de un reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Claudia Chema, un jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Javier.